Noticieros, Rancherita del Aire. El Departamento de Ingeniería Vial, con auxilio de obras públicas, se han dedicado a construir de nuevo esta base de concreto, como se puede observar. Solo falta que frague muy bien el concreto, que esté ya en condiciones para que esta semana, este mismo fin de semana, podría ser colocar el nuevo semáforo. En estos momentos, pues siguen en intermitente cada uno de los otros semáforos, por lo que cada conductor tiene que ser un alto, se cede el paso, un vehículo de un lado y otro de otro. Y bueno, pues esta es la situación en este crucero. Se recomienda precaución, sin embargo, ya se trabaja en la colocación de un nuevo semáforo en este punto. Noticieros, Rancherita del Aire.